La oficina del sheriff del condado Palm Beach está investigando después de que se encontraron restos humanos en el patio trasero de una casa en Layward el jueves por la mañana. Según la oficina del Alguacil, la brigada de casos resueltos del condado Palm Beach recibió información sobre posibles restos humanos enterrados en el patio trasero de una casa ubicada en la cuadra 400 de Selberg Lane. Los detectives obtuvieron una orden de registro para la propiedad y con la ayuda de estudiantes graduados de antropólogos de la Universidad de la Costa del Golfo de Florida se localizaron los restos humanos. Las autoridades dijeron que la oficina del médico forense respondió a la escena y tomó posesión de los restos. Se realizará una autopsia para determinar la causa de la muerte. La oficina del sheriff dijo que los detectives se encuentran en las etapas preliminares de la investigación. Y en otras noticias, a partir del lunes, la sección de Florida Store Pike del condado Palm Beach de sur a norte y a través de Treasure Coast tendrá un sistema de pago electrónico. La tecnología reemplazará las cabinas de peaje de pago en efectivo a lo largo de la autopista. Un sistema de peaje totalmente electrónico AET permitirá el cobro de peaje sin efectivo a través de transpondedores o lectores de matrículas y eliminará la necesidad de que un vehículo se detenga para pagar el peaje. Los proyectos de conversión de AET han estado en proceso durante años. Antes de esto, se eliminaron los cobros de peaje en efectivo en los intercambios de Glades Road, Atlantic Avenue y Boynton Beach Boulevard. Según Florida Store Pike, este proyecto cuesta alrededor de 20 millones de dólares. Pasarán otros tres años hasta que se eliminen todas las plazas de peaje en efectivo a lo largo de la autopista de peaje de Florida. Y en entretenimiento se estrena la película ganadora del triple premio de Sundance, Hive. Es un drama apasionante basado en la historia real de Farid, quien, como muchas de otras mujeres en su pueblo patriarcal, ha vivido con una esperanza menguante y un dolor creciente desde que su esposo desapareció durante la guerra en Kosovo. Con el fin de mantener a su familia que está en apuros, reúne las otras viudas de su comunidad para lanzar un negocio de venta de productos alimenticios locales. Juntas encuentran curación y consuelo al considerar un futuro sin sus maridos, pero su voluntad de comenzar a vivir de forma independiente se encuentra con hostilidad. Los hombres de la aldea condenan los esfuerzos de Farid por empoderarse a sí misma y a las mujeres que la rodean, iniciando una disputa que amenaza su nueva soberanía y el futuro financiero de la familia. Con el telón de fondo de los disturbios civiles de Europa del Este y la misoginia persistente, Farid y las mujeres de su aldea se unen en una lucha para encontrar esperanza ante un futuro incierto. Hive, un drama apasionante basado en una historia real. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Gracias. Gracias. Gracias.